Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Menor mordido en el rostro. Un niño de ocho años fue atacado por un perro de raza Bull Terrier. Los padres indican que el dueño del animal no les ha informado si está vacunado. Asaltantes con ropa de la alcaldía. Falsos funcionarios habrían robado mercadería por valor de diez mil dólares a comerciantes de los lotes. Los amedrentaron cuando se negaron a entregarle sus productos. Marcha contra el aborto. La plataforma por la vida se movilizará este 24 de mayo. Acusan a la asamblea de no tener en cuenta las firmas reunidas en contra. Recluidos por lesiones. Dos menores serán enviados a un centro de rehabilitación y un adulto a Palma Sola. Por intentar robar y herir a un policía en la zona de las siete calles. Contra el ganado en la ruta. Alcaldes de cuatro departamentos se reúnen para pedir la aprobación del proyecto de ley. Piden sancionar a los dueños de los animales. Transportaba droga a Chile. Un camión fue interceptado en la carretera Boyoy-Becamiri. En el interior había sesenta y ocho kilos de cocaína. El conductor fue aprendido. Se descarta su aplicación. La dirección de educación indica que debido al buen clima se está analizando junto con el CEDES y CENAMI el horario de invierno para los colegios. Visita a detenidos en Chile. El ministro de justicia Héctor Arce se encuentra en el vecino país. Asegura que se han violado los derechos humanos de los afectados. Informe de los clubes cruceños. Blumen enfrenta el domingo a Bilzerman. Oriente enfrenta en la Villa Imperial a Real Potosí. Y es Pro Boys el sábado visita a Nacional Potosí.